Hola mis bugs y glitches, aquí Ron y estamos de nuevo con Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds, que es con la DLC. Estamos, bueno, ahora si veis en el mapa de estos circulillos no os asustéis, es las localizaciones de todos los brilloazules, que yo soy mal buscándolo, así que he reunido los materiales para que me salgan en el mapa y así los hago todo, por cierto. Un consejo, si vais a esta torre de control de aquí, id con mucho cuidado, porque esta torre está protegida por un topo diabólico, con lo cual vais a sudar sangre seguramente. Estamos, vamos a ir con la misión de Firebreak, pero aquí tenemos dos misiones secundarias nuevas, que es lo que vamos a hacer. Tú eres Varga, así que vamos contigo. Bueno, en dicho me recuerda mucho, porque eres chica, pero me recuerda mucho a uno de mis nicks que he utilizado, que era muy parecido. A ver. Ah, coño, Burguelen. Me dijo que quizá vendrías. Varga, un placer. Se lo ha parecido. Eh, esa lanza es impresionante. La has personalizado, ¿a que sí? Le he hecho unos retoques. ¿Tienes ojo para las armas? Ojalá estos Banuk pensaran como tú. Aquí no consigo venderle chatarra ni a un rapaz. Ni a un rapaz. Todo el mundo quiere los arcos y lanzas de siempre. Me gustan las cosas raras. Y los Banuk pueden ser raros. Como esa lanza que tiene Aratak. Una lanza de hielo. O esa arma de Ourea. Lo que daría por echar un vistazo a una de esas. Y sentir el relámpago en mis dedos. Eh, la mía hace daño eléctrico. Por mirar dentro de cualquiera. Mi último encargo fue hace un mes. Un arma que escupía fuego. Eso no salió bien. Hostia. Tengo una lanza de hielo. Tengo una lanza de hielo. Como la de Aratak. ¿Quieres verla? ¿Hablas en serio? Sí, sí. Me encantaría. Vale. Uno de las potenciarías. Un fallo de diseño. Si reemplazara a estos... Sí, eso... Bien. Lo creas o no, funciona. Siendo generosos. Al 50%. ¿Por qué tanto mimo? Papá dice que las armas son chicas. No creo que se dé cuenta de que es un cumplido. Bien, escucha. Si tuviéramos una mandíbula de atronador... Sus encarnajes estarían muy bien engrasados. Y sé dónde hallar una. Si quieres cazar conmigo. Vale, pero ya estamos. Ah, venga, a ver. ¿Por qué hacía falta para reparar esto? La mandíbula de ese atronador bastará. Ah, vale. ¿Y si te dijera que alguien que conoces tiene un arma como la de Aurea? Imposible. Compruébalo. Por supuesto. ¡Enjoy! Uy, perdón. ¿Qué le dao? ¿Lo ha pausado? Pero la fuente de energía no está fijada. No mentiré. Es preciosa. Pero hay cosas preciosas y preciosas. Necesitamos una garra de aves de en pesta. No, aves de en pesta, no. El relámbago fluye por ellas como agua por un río. Y sé dónde hay una. Caza conmigo y convertiré esa arma en tu mejor amiga. ¿O en la segunda? Sí, porque la primera creo que vas a ser tú. Lo tengo clarísimo. Un arma que escupe fuego. ¿Como esta? Se la quité a un bandido, Seram. ¿Podrías hacerle algo? ¿Has recuperado mi fuego de la forja? Hola, es la tuya. Si derrotaste a All Grud y a sus matones por esto, entonces te pertenece. ¿Por qué no la terminas primero? Hazla el arma que estaba destinada a ser. Creía que no me lo pedirías. Necesitaré un hocico de recolector. Ah, esa es sencilla. ¿Te las apañarás sola? Creo que seré capaz. A ver. Es para recordarlo, ¿no? Sí. Esto es lo mismo. Es que ese me da rabia que estén en blanco, ¿sabes? Si puedo darlas en gris, pues ya está. Bueno, necesitamos piezas de una Vempestad y un atronador. ¿Sabes dónde encontrarlas? Eso es. Aunque tendremos que viajar un poco. Bueno, pues se edita y ya está. Podemos hallar un atronador en Valle Encuentro y cerca de la banda libre hay una Vempestad. Nos vemos allí pronto. ¿Será divertido? Vale. Vale, tenemos misión más que interesante. Algo interesante. Puede que sí. Vale, nada. Tenemos ya... Vamos a empezar interesante. Eso está claro. Pero antes de esto, tenemos aquí otra misión secundaria. Sí, sí. Pero un segundín. Ya está. Tú. ¡Umnak! He oído hablar de ti. Todos los versos de tu canción cuentan una victoria imposible, cazadora. Las notas resuenan por todo el tajo. No, deberías leer todo lo que oyes. Eso ya lo sé. Mi canción solía sonar en Banur. Umnak, el cazador de máquinas legendarias. Por eso estoy aquí. Por otra. La llaman garra fechante o al menos... Garra fechante. Cuando yo era más joven. ¿Por qué me vuelo a agarrar el ala? Me imagino. Su derrota habría sido un bello final para mi canción. Y te dejo destrozada, ¿no? Yo... Solía viajar entre Banur y el tajo sin detenerme para dormir. Pero este viaje... Me duelen los huesos, cazadora. Pero tú... Ganar a Haradak. Liderar tu propio Werak. Si la mitad de tu canción es cierta, eres la única en la que confiaría para reemplazarme. ¿Quieres que cace por ti? No solo por mí, no. Por un viejo amigo. Vale. Me pides que cace en tu lugar. ¿Es algún tipo de costumbre, Banuk? Romemos tradiciones, o sea, que... Sobrevivimos y prevalecemos hasta que fracasamos. Lo confieso. Esto no es fácil para mí. Bueno, me imagino. Por cualquier otra máquina moriría como he vivido. Como un cazador, Banuk. Arma en ristre. Pero Garra ya ha segado la vida de demasiados. Ah, vale. Mi viejo cadáver a la pila no servirá de nada. Es mejor vivir en un mundo sin garra que morir mientras sigue dejando niños huérfanos. Sí. Eso es buena filosofía. Parece que tienes reputación. Ser Banuk significa llevar tu cuerpo al límite. Y mis límites superaban a los de los demás. Había que matar terribles máquinas y en mi juventud descubrí que tenía talento para ello. Incluso ahora mi nombre tiene tanto peso que cuando Garra acechante reapareció, el huérac vino a mí. Hostia, qué grande. ¿No confías tanto en ti como parece que confía tu huérac? Ya no. Antes me temblaron las manos al sostener el arco. Y por primera vez me fijé en las manchas de mis manos. Qué extraño resulta envejecer. Mirar hacia atrás y ver tanta distancia. Pero mirar adelante y ver un muro que se cierne... Esa máquina. Garra acechante. ¿Por qué has viajado hasta el Tajo solo para cazarla? Algunas canciones. Incluyen un estribillo. El regreso a un instante pasado. Parecía lógico. Ya la has cazado antes. Debió de ser hace 20 inviernos. Estuvimos muy cerca de acorralar a Garra. Más de lo que nadie lo estuvo nunca. ¿Quién es? Yo y mi amigo. Él era caudillo de mi huérac. Un hábil cazador. Cada pocos años Garra aparecía en un nuevo lugar. Conozco a dos caudillos a los que envió a la pira funeraria. Mi amigo fue el tercero. Esta cacería. Esperaba llevarla a cabo en su honor. Vale. La sorprendida. Que esto es importante para ti. ¿Seguro que quieres que otro acabe con esa máquina? Ya no soy rival para Garra acechante. Si alguna vez lo fui. Si le hago frente, me matará. No me cabe ninguna duda. La sangre Banu que corre por mis venas me empuja a hacerlo yo mismo. Pero debo presenciar su derrota. Y los muertos no presencian nada. Vale, Umnak. Haré lo que pueda. Sé que puedes hacer mucho. Cuentan las historias que Garra acechante regresa aquí una vez cada seis inviernos. Espero que este sea el que toca, ¿no? Susurran que ha establecido su hogar en el extremo nordeste del Tajo. Buena cacería. Vale. Entonces tenemos... Mira, esto sabe tempestades. La lanza ha ido mejorada. Ah, bueno, esta es la prisión de los actual. Y fue mejor que es un reconector y ya está. Esto supongo que podemos hacerlo en cualquier sitio. O sea, ¿en serio me mandáis a reconectores a tu apúrculo? ¿Qué reconectores aquí, tío? O sea, ¿en serio? Madre mía. Al otro imagino que lo haremos directamente del tirón si vamos. Garra acechante. Tú eres aquí arriba. Estás muy cerca. No me jodas que es la torre de control, tío. Hay un topo. Mierda. Está todo junto. Tronadores. A ver. A ver, esto es... O sea, ¿en serio me hace ir? Pues sí. Nos va a desenvolver. Curioso, cuanto menos. Vale, pues vamos a empezar. Supongo que podríamos ir a por lo más gordo. Y nos reiremos un rato. Y ahora acechante, va. Pues ahora nos vemos. Vale, ya estamos en esta esquina. No os va a gustar. Y no me va a gustar. Sobre todo a mí no me va a gustar lo que vamos a presenciar. Ya os lo digo. Me he equipado aquí... Bombas de... Bueno, es que son bombas realmente. No sé si son bombas. No tenía bombas diferentes, por cierto. Ahora estoy... Haciendo memoria. Estas son las de... Estas de aquí yo quería. Me he equipado con la destructora. Y bombas que no puedo. Venga, esas bombas. Con esto vamos a hacer un poquitín de daño, supongo. Así que ya veremos exactamente. Y destructora, que es lo que esto os debe. Venga, voy. Salta. ¿Veis lo que os decía? Un topo. Ah, pero eres tú, ¿no? Garrafechanter es el topo, ¿no? Por suerte. Vale, pensaba que era otro bicho diferente. ¡Coño! Tío, ¿en serio? Pues nada, oye. Venga, no bugues. ¡No bugues! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Dale! A ver, cojones, ¿dónde estás? Muy bien. Coño, ¿en serio? ¡Bua! ¡Bua! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Con ganas, eh! Vamos a destruir todo y ya está, no pasa nada. ¡Auch! ¡Auch! ¿Tú vamos fuera? ¡Venga! ¡Joder! 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 ¡Venga! ¡Dale! Morito con maten. ¡Venga! No hay brisam Sin miramientos, ¿eh? Uy, va Serás desgraciada Coño, se cae encima ¿Por qué? Porque cuerpo a cuerpo Siempre es masificado, ¿eh? Venga, muérdela Dale, ya estás casi Yo también ¡Venga! ¡Judir! ¡Guau! Menos mal que me he acordado De las bombas explosivas Porque intenté ir por mi cuenta Y no podía Que imagino que si vuelves con la misión Te vuelvas a ir al bicho, claro ¡Uuuh! A ver Madre mía Qué tensión Creo que Doña Bomba La voy a dejar activada Sí o sí Porque va muy bien Y abajo pondré mi... Mi atadora ¿Dónde estás? Aquí Madre mía Uf Vale, hemos hecho bien en piratearlo Primero porque no da tiempo a destruirlo Tiene mucha vida Ya sabéis Los tanques tienen mucha vida El tanque está ahí arriba Segundo, hemos tenido mucha suerte Porque lo habría estado todo el rato reparando Lo malo Que no le ha... Lo malo es que no le ha llegado a... ¿Ve a hacer algún día? Coño, me sale el nombre Ahora tengo curación Vale, me queda justo, justo O sea, aquí tiene mi energía Lo malo es eso Que... No lo ha pirateado tampoco O sea, es decir Cuando cogeis la torre Siempre... Provoca un pulso De forma que fastidia a las máquinas Pero... Este caso es un jefe Y te lo comes sí o sí Así que no hay manera Quería abrir hasbordas Vale, muy bien Curativos estamos cerca Así que... Vale Ahora vamos a petar esto Y ya está No hay prisa Pirateado se queda Diría que siempre Pero por si acaso Deja que si luego pirateas Y ya está Vamos a hacerlo mejor Es que voy a hacerlo en salto Aparte me voy a comer Si no el daño Menos plan Pues nada Vamos a hacer un repasillo Por aquí Que tengamos de objetos Ya no tenemos nada En toda esta zona No No tenemos hierbas Alguna caja me ha parecido Por ahí Y ya está Vale, pues esto está Supongo que podríamos volver Y hacer la misión entera Y que descanse en paz Y luego ya irnos a Con el tema de Burgrán De acuerdo Pues nos vamos con un Knack Ahora sí que puedo coger esto Y ya pues Después de acaso Voy a comprarme pociones Así que un segundín Que voy a mercader Por cierto Tenemos Modificaciones nuevas Pero ninguna es especialmente digna Y tú eres del rayo Así que tampoco es que sea Que nos ocurre gran cosa Pero bueno A ver, tú fuera La de Topo nos la dejaremos Por si acaso Dos, dos, dos Bueno, animales No voy a Ender Cierto Agarra alada Corre en lanza Así que no He demasiado Tampoco sufrimiento Y modificaciones Tú fuera Y ya está A ver Ay, que estoy viniendo Sus gilipollas Vale Y pociones de salud Vale Ya me tenía un pudín He cogido una que no tocaba Exacto La de fuego Vale Es que si estoy Pociones al máximo Ya está Ya me siento feliz El guardado rápido Lo falde Muy bien Venga No fue fácil Pero ese Topo Ya no hará daño A nadie más Garra acechante Abadá forastera Esta parte de tu canción Viajará lejos No sé Si me acostumbraré Alguna vez La gente rara vez Está a la altura De sus canciones Pero eres una excepción Me has hecho Un verdadero favor Solo faltaría Mi enemigo Yace enterrado Como los muchos Cazadores que mató Mi amigo Mi caudillo Buah Le complacería saber Que nadie más Sufrirá el mismo destino Acepta esto Por favor Te lo has ganado Con creces Brilla azul Y caja recompensa Es extraordinaria Es que imaginaos Contra lo que tienes Es un Topo O sea Es que es Todo Es 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 O sea Ya es complicado Sufrirlo Pero me entendéis Que haya por bajo tierra Además Bloque está procesado Vale Sí No vamos a mirar En ese sentido Y brilla azul ¿Cuánto tengo ahora en total? ¿Puedo comprarme alguna armadura extra? Hola ¿Cuánto tengo de brilla azul? Tengo ¿Dónde lo veo? Tengo 12 Es que no me gusta el arco de campeón Ay no me llega Porque necesito Venga hombre ¿En serio necesito 14 para? Joder Joder Por un brilla azul ¿En serio? Y tampoco había ninguno cerca Vale Pues supongo que nos queda La sesión de teleports Me voy a quitar un momentito encima Lo de matar a un chatarrero Porque tengo que hacerlo solo Y es que es lo de menos Y nos vemos ahora en un momentito Cuando veamos Lo siguiente ¿De acuerdo? Vale Pues estamos cerca Del punto de reunión Por lo que estoy viendo Ah bueno Cerca Vais a otro lado La ha liado Dios mío No Eh atronador No has visto nada ¿Vale? No es tu momento A ver A ver Que estás allá arriba Vale A ver Que puedo cargarme lo solo Esto no tengo nada Pero ya que estás aquí Pues vemos Me encanta sentir la nieve Hasta las rodillas Vale Tenemos un atronador Estoy preparada Cuando digas Ah 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 Estoy más que lista Para enfrentarme a ti Ah 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 A ver, bonito, traga esto Está genial ¿Queréis dejar de aparecer? A ver, primero tú, que es una molestia Fuera A ver, tú, bonito Y el golpe de gracia Me encanta Me encanta Vale Ay, que no puedo subir esto Por cierto Me repongo esto Esto también La de tempestad es el que más eche de menos Tengo la pieza ¿Lista para repararla? Siempre estoy lista para reparar un arma Vale, apuestos Tengo lo que me pediste ¿Qué pensaste para el fuego de la forja? Por fin Sentía que la desatendía Y eso me recuerda demasiado a mi familia Está lista y es tuya No hagas nada que yo no haría Me cae muy bien Nunca pensé que me alegraría ver la boca de un atronador Pues yo sí Las máquinas son como cajas de herramientas Cuando no intentan matarte, claro Créeme, Aloy No reconocerás esta lanza de hielo cuando termine Ya Es perfecta Una lanza es una lanza, ¿no? Clavar, cortar, listo Aburrido He ajustado el flujo de agua refrigerante He reequilibrado esto Y acoplado un lanzador Y ahora dispara púas congelantes Joder No, bromeabas Más bonito, más potente Esa es mi garantía Me cae muy bien Varga A ver, ¿qué dice? Gracias por el fuego de la forja Un placer Eres una gran mejora con respecto a su último dueño Menudo pedazo de escoria que era Has hecho un buen trabajo con esto, Varga Te dije que era buena En todo caso, me alegra que la tengas Vale, y me queda Me queda la otra Pero antes de hacer la otra Porque me quedan lanzatormentas Hay que saquear el campo de batalla, por favor Uy, qué recuerdo Vigilado ojos claros Qué recuerdo Cuando eran máquinas sencillas Y muy llena la mínima ¿Pero dónde le metéis Toda esta esquirla, chica? Madre mía Que sí, que sí Que el tutorial de forja ¿Qué pasa? Ah, esto era aquí Y esto era la hierba, ¿no? Sí Vale Pues nada Vamos a hacer otro corte Porque vamos a ir a lo mejor Vale, ya estamos en la última zona De hecho, vemos a un Animalico muy guapo paseándose Coño Quiero empezar ni la misión Estoy intentando hablar contigo Pero es que el bicho no me deja Aquí vienen Porque la tempesta nos metía daño de rayos Así que ya estoy tardándome en poner Esto fuera Y bueno, ya tenemos armas mejoradas Hostia, se nota un montón la mejora Y dos modificadores, eh Antes no veíamos ninguno Como este de aquí Se nota, se nota Armaduras Teníamos algún control de rayos Aparte de la mental Tú A ver, no He hecho mal Ah, tú ven más Vale, tú nada Porque tú eres de estas de cuerpo Cuerpo que son la X Que sabes que se hacen muy bien Sobre todo de cara A los bandidos Cuando me empiezo a liar las hostias Especial electricidad, vale A ver, 29, 27 Full resistencia Y ahora sí Porque esto nos metía eléctricos Y ahora sí que sí Eh, atuendos Esto de aquí Lista para conseguir esa pieza Ay, oye, dónde estás No te veo A ver, ¿puedo hacer una trampa? No, no Es que eso es de O sea, no son astados O sea, y cuando decía trampa Decía atraer a alguien, ¿sabes? Pero no, no cuela Hola, bonico Hola, bonico Mierda Mierda ¡Aaah! ¡Dios! Vale, no me has hecho daño, ¿no? ¡Ay, casi! Ahora me cazan ellos Vamos a congelar un poquitito ahí Justo en el caja Justo en el caja Para ahí, bien down Mierda ¡Está con la! ¡Qué había que ir a regresar, me ha colado! A ver, a ver Bonica Venga, guampa ¡Qué reparo! ¡Ale, ya está! Ya tenemos un animalito nuestro ¡Venga! Vale, solo yo sé que vaya Porque ya veo que no hay manera Cojo esto y esto La vida ¿Hola? Vamos a ver ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Se ha pirado? ¿Me he pirado yo? ¿En serio? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Me estoy perdiendo Vale, he estado lejos A ver A ver, maldito bicho Te vas a enterar Precesión Veo que en cuanto a la defensa de rayo Es una burrada lo que tengo Se ha venido muy bien Eso está claro Tío, ¿en serio te das para allí? No te jodas, hombre Tendría que haberte dado Te ha llegado seguro A ver, tengo que hacer aquí Una paña Me sirve A ver Mi teoría Siempre me gustan mucho Los enlaces de tormenta O sea, los enlaces de tempesta Lo que pasa es que me Me encazorro ¡Mierda! A ver Si consigo hacer lo que quiero hacer Yo me entiendo, ¿eh? Es que si no lo colgará Me pegará una hostia Y no creo que se venga El chascafauces Vale Se acabó el sigilo ¡Venga! ¡A lo ruto! Tú me vas a ayudar Sí o sí De una forma u otra Me vas a ayudar Chaval A ver Tuve, tempesta ¿Quieres bajar de una Maldita vez, por favor? Joder ¿En serio? ¿En serio? Hola ¡Joder! ¡Qué raya de bicho! ¿Qué cojas es eso? Oh, esto es otra O sea, que me da el de otro O sea, he descubierto otro Porque yo te soy incapaz de matarlo Muy bien De puta madre Joder ¡Quiero matar a algún bicho! ¡42uitive3 Te creí un bicho Es trillion Tres ¡ wiz Sin miedo a darle, oye. ¡Bingo! Pensaba que podría, pero bueno, es igual A bombas, bam Que es más efectivo Joder, con las peleas Con la cabeza Aquí, aquí Venga Ay Ay, a propulsores, venga Ulo, 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 ¿qué dices? A ostias, como tiene que ser Venga Hasta luego ¿Qué cojonas? Tío, ¿en serio venís ahora por mí? Venga, toma por culo Que no estoy para tonterías, hombre ¡Bomba va! Casi ¡Bomba va! ¡Hombre! Deja tocar los cojoncillos Madre mía Que cojo suministros O sea, a ver, que escógelo Vale, gracias ¡Uuuuh! Chiquillo Ah, supongo que podría ir aquí Y olvidarme ya y dejarlo todo Supongo En fin Todo sea por completar las misiones ¿No? Vale, pues Con esto ya vamos a ir acabando Me imagino Así que Venga, vamos allá Todo completado Me encanta Estuve sin madera Aquí está Una garra de ave empestad Hagámoslo Hacía tiempo que no me divertía así Mira y aprende, Aloy Pero No mires directamente a las chispas Vale Básicamente he tenido que partirla por la mitad Pero un bastón Es un palo Algo me gusta de los palos Puedes recomponerlos de la forma que quieres Vale Justo Lo que has hecho Ahora parece mucho más peligrosa Es más peligrosa Ahora es una auténtica reliquia de Varga Cuida bien de ella Gracias Varga Estas tres armas son excelentes ¿Bromes? Hacía horrores que no me divertía tanto Yo debería agradecerlo Yo soy la que se queda con las armas, ¿no? Sería injusto cobrarte por darme la oportunidad De hacer lo que me gusta Que papá no se entere Hola Hola Siempre que reparo armas encuentro muchas cosas de estas A lo mejor puedes usarlas Serán esta, ¿no? Recompensa de brillo azules Agua refrigerantes Fundidores Vale Tenemos brillo azules O sea, ahora es buena por eso Porque tienen Ya de paso Todas tienen corporal una mejora O sea, está muy bien Esto se daría Lo digo porque van a exaltar Bueno, tengo activado El trofeo de plata De todas las armas mejoradas Por si os interesa Lo que voy a hacer es El vendedor Y vamos a ir plegando El vendedor Que si estos son tutoriales Pero bueno Yo ya sabéis que los tutoriales No es que no me gusten Es que directamente acabo pasando de ellos Ah, mire, que hay un gerio Ah, tienes dos tipos de Ah, dos tipos de disparos, eh Mola Y rafa orinio Vale A ver ¿Tú qué me vas a vender? O sea, ¿qué me vas a comprar? Mira, núcleo grande Y esto Fuera Y el corazón chatarero Fuera Esto no lo necesito para nada Y esto también fuera Esto es sencillito Ah, recolectores No me complica tanto la vida Esto está bien vendido De hecho Tendría que mirar de por mi cuenta Farmear Porque, macho Eléctrico Esto lo vendemos fuera Y bueno Ha sido un capítulo Siento Bueno, ya sé que no debería Pero bueno Como digo siempre Es nuestro canal Es mi canal Y lo hago como quiero Pero es que hay más remedio Que ir cortándolo Porque ya sabéis Si en su día estabais con los Si en su día estabais con los Con los directos Ya es que es que Tenemos que ir de un sitio a otro Es que es un coñazo O sea, no No hay más Por cierto Ah, mira Estos son dos tiras de metal Y punto De armas puedo coger alguna Por ejemplo, ¿no? Mira Versión nuestra Pero en Manuk Vale Con bastante más daño Y estas son Versiones mejoradas Vale Pues lo que voy a hacer es Esto es uno Esto es lo que ya tenemos Por cierto Esto es uno Y ya tenemos Siempre miro Siempre miro un montón Con el tema del uno Porque nunca Porque nunca Si ser uno es Lo que ya tenemos O lo que no Porque diría que De esto lo tenemos Y este tampoco Silenciosa ¿Sabes lo que me entendéis, no? O sea, entiendo que Eso es lo que subo Es comprarte una vez A ver, mira Voy a hacer más claramente A ver, ¿qué tenemos? Del que utilizo yo normalmente Este es preciso sombrío Que es explosivo Y demás Y de ese rollo explosivo No tenemos ninguno Vale, entonces Esto lo he hecho mal No lo he hecho mal Si lo vemos Este de aquí Arco Baruk potente Para Saka Y lo vamos a equipar Este lo equipamos Aquí Vale Se utiliza la misma munición Solo que es versión Con daño mejorado Y esto ya puede mejorar Y demás Vale, pues ahora sí que sí Mientras voy a imponir Estas cosas Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Que no tenéis que ir Hasta el tajo Para dar un poquito De apoyo a la serie Al canal Y poco más Recordad Tener siempre Nuestro foco Bien cargado ¿Listo? Sí, bien cargado Y nos vemos Después de cargar partida